¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tenéis ganas de escuchar este primer single de Marlucas? Tengo muchísimas. Muchísimas. O sea, tengo muchas ganas de escucharlo entero. Sí, porque yo solo he escuchado la parte que se ha difundido por las redes y tengo unas ganas increíbles. ¿Lo que ha subido a TikTok, Instagram? Sí, sí, sí. Oye, entonces, ¿a vosotros no nos lo ha puesto así, como en plan amiguis? ¿Lo voy a poner primero para que lo escuche? No, no, que va. O sea, yo voy a tener la misma reacción que todo el mundo. Yo solo he escuchado lo que se ha escuchado. Lo ha guardado muy bien el secreto. Y mira que lo he intentado, ¿eh? Pero no ha sido posible. Bueno, como hoy es el día de Marlucas, quería preguntaros, ¿acordáis de vuestro primer recuerdo con ella? Pues yo fui a una cena, fue con ella. Teníamos amigos en común y quedamos para cenar con ella y ahí nos conocimos. Yo una vez en un sitio así de copas y eso, que te la trajiste tú, y la conocí gracias a él, básicamente. Y nada, nos conocimos ahí súper bien. Bueno, chicos, ¿a vosotros os gustaría también hacer una canción, ya que se está adelantando a vuestro compañero? Bueno, yo es que se me da muy mal cantar, ¿eh? Abortamos misión, o sea. Sí, sí. No, no, Totuno hoy en día. Fuerte, la música no es muy fuerte. Yo no valgo, yo no valgo. Se lo dejamos a ella. Sí. La música no es muy fuerte. Y para terminar, ¿próximos proyectos vuestros que podáis adelantar? Una marca. Sí, de verdad. Uh, ropa. Ah, joyas. Dejémoslo en maquillaje. Cosmética. 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 Bueno, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias.